Para el diseño de conexiones de acero, tenemos algo nuevo para usted. En el complemento uniones de acero, puede diseñar las uniones de barras con secciones compuestas. Además, puede realizar comprobaciones del diseño de uniones para casi todas las secciones de paredes delgadas en la biblioteca de RFM. Gracias por ver el video.